Esta serie estaba fielmente basada en los cómics DC del año 1941, solo que esta vez no se trataba de un héroe sino de una heroína. La adaptación televisiva fue creada por Douglas S. Kramer y Stanley Ralph Rose, transmitida por la ABC durante los años 1975 y 1979 en tres temporadas y 60 episodios. Seguro que recuerdas una mujer que con solo dar vueltas sobre sí misma, mientras la rodeaba un fuerte halo de luz y el sonido de un trueno, se convierte en un símbolo total de la bandera norteamericana transformándose en una mujer invencible. ¿Qué chica no giraba hasta marearse inspirada en esta heroína? Hoy en Pasajes Retro hablaremos de uno de los shows televisivos más exitosos basados en un personaje de DC Comics, la Mujer Maravilla, encarnada por la actriz y ex Miss Mundo estadounidense Linda Carter. Hablaremos de la serie y qué fue de su protagonista. ¿Me acompañas? Demos inicio a nuestro pasaje. Durante la Segunda Guerra Mundial, en una lejana isla llamada Isla Paraíso, tierra de inmortales amazonas y cuya ubicación no se evidenciaba en ningún mapa, cae abatido por un avión nazi el mayor estadounidense Steve Trevor. Esta aparición accidental del mayor en la isla sirve para poner al día sus habitantes amazonas gobernadas por la reina hipólita que hasta entonces vivían completamente aisladas del resto del mundo y de los hombres. La princesa Diana pide a su madre, reina de las amazonas, le permita cuidar de Trevor y al enterarse de la difícil situación que atraviesa la humanidad, se siente moralmente obligada a ayudarlos. Su madre se niega y organiza una competencia para elegir a la amazona que acompañará a Trevor. Diana se disfraza y termina ganando la competencia. Su madre no tiene más remedio que entregarle el traje de justiciera con todos los poderes y responsabilidades que esto le otorgaba. Cuídate mucho hija, el material es indestructible, es precioso mamá. Antes de salir de la isla a Steve Trevor le realizan una limpieza de cerebro, implantándole la idea de que aceptará a Diana y la empleará como su asistente. Diana parte con el mayor y sus acompañantes en su avión, seguida por su avión invisible. Ya en Washington, atendiendo al lavado de cerebro, Steve la contrata como su secretaria, quien aparece como la hermosa joven Diana Prince, y a partir de ahí, su meta es defender los Estados Unidos de sus enemigos. Así, dan inicio a las aventuras de esta super heroína, en una serie que a pesar de los evidentes atrasos en efectos especiales propios de la época, en aquel entonces parecían lo máximo. Fue muy bien recibida y logró un gran éxito en su momento. Como ya mencioné anteriormente, la serie se basó en la super heroína creada por el psicólogo, inventor y autor de historietas William Moulton Marston, a quien se le atribuye la invención del polígrafo, conocido bajo el seudónimo de Charles Moulton. Demos también los créditos a la influencia de su esposa Elizabeth Marston, quien le sugirió que su nuevo superhéroe fuese una mujer. Así, creó la mujer maravilla para la editorial DC Comics, introducida como miembro de la Sociedad de la Justicia de América, quien fue vista por primera vez en las últimas nueve páginas de la revista de historietas All Star Comics número 8 de diciembre del año 1941. A esta le siguió Sensation Comics número 1, y luego del gran éxito entre el público, salió a la venta Wonder Woman número 1. El éxito de la heroína era imparable, y definitivamente era aceptada una mujer en un mundo de superhéroes, dominado hasta ese entonces por los hombres. Justo lo que perseguía Moulton, darle a la mujer un rol trascendente en un mundo de héroes masculinos. Antes de continuar, te pido que si te gusta el contenido, te suscribas y me regales un like. Las copias de estos ejemplares actualmente tienen un valor entre los 27.000 hasta 90.000 dólares. Luego de este breve resumen a manera de ilustración sobre el origen de la mujer maravilla, volvamos a la serie. Algo que tal vez ignoremos es que antes de que Linda Carter se pusiera en la ropa de esta heroína, hubo dos intentos fallidos, los que les contaré más adelante. En 1975 surge el exitoso piloto protagonizado por Linda Carter en el papel de Diana Prince, logrando conquistar al público con su sonrisa, dando como resultado la versión definitiva de la serie y que protagonizaría junto a Lyle Wiganer. Una vez en Washington es contratada por Steve Trevor, quien ha olvidado por completo el suceso en la Isla Paraíso, asumiendo la personalidad de una sofisticada chica con el cargo de asistente general de la Agencia Especial de Defensa. A partir de ahí, los creadores dan vida a los episodios en los que la meta de la heroína es contrarrestar en todo momento a los enemigos de los Estados Unidos en pro de la libertad y de la democracia, casi siempre espías alemanes, auxiliada por sus numerosas armas entre las que contaban su tiara, el lazo mágico de la verdad que imaginó Moulton lo ideó como una especie de versión de su invento del polígrafo, brazaletes indestructibles, antibalas, su poderoso cinturón y un avión invisible que a medida que evolucionaban los poderes de la Mujer Maravilla fue dejando de ser necesario, sin olvidar un ajuar de trajes maravillas para combatir dignamente en cualquier terreno. A pesar de su indudable éxito, la serie fue cancelada al final de la primera temporada debido al alto costo que representaba recrear los años 40. Así que a sabiendas de que la serie era exitosa, en la segunda temporada pasó a manos de la CBS, cambiando a lo que fueron las nuevas aventuras de la Mujer Maravilla, dándole un toque más moderno y moviendo la ambientación a los años 70, coincidiendo con la época real de la serie, que alcanzó a transmitirse durante dos temporadas más. En el año 2011 varias productoras intentaron llevar nuevamente la serie a la televisión, pero nunca se logró. El personaje ha completado su ciclo evolutivo, cómics a la TV y finalmente versiones en la pantalla grande. Por supuesto, como parte de la evolución, la heroína también ha sufrido muchos cambios. Curiosidades de la serie Antes de la versión televisiva del año 1975, se habían hecho dos intentos previos que resultaron ser todo un fracaso. En el año 1967, ¿Quién teme a Diana Prince? Interpretado por Ilhut Walker y la segunda Wonder Woman del año 1974 con Katie Lee Crosby. Inicialmente, la escogida para el papel de Linda Carter fue la actriz Johanna Cassidy. Linda Carter fue la creadora del famoso giro que la convertía en la Mujer Maravilla. El tema musical fue compuesto por Norman Gimbal. Versiones posteriores Wonder Woman en el año 2011 Al no poder incluirla en la entonces famosa serie Smallville, se creó esta serie televisiva protagonizada por Adrián Palicki, un fracaso rotundo que nunca salió a la luz. En 2017 se estrenó la película de cine Wonder Woman y en el 2020 su secuela La Mujer Maravilla 1984, ambas protagonizadas por la actriz israelí Gal Gadot, quien bajo la dirección de Patty Jenkins elevó el poder femenino al grado superlativo en la pantalla grande, versiones con muy buenas críticas. En la última, Linda Carter hace un cameo en el papel de Asteria, una amazónica con brillante armadura dorada. ¿Qué fue de Linda Carter? Linda Carter, cuyo nombre real es Linda Jean Córdoba Carter, nació en Arizona el 24 de julio de 1951. Es hija de Colby Carter, nacido en Illinois, y de Juanita Córdoba, una mexicana nacida en Chihuahua. Así que Nuestra Mujer Maravilla es de origen hispano. Como quería ser cantante, siendo muy jovencita, se enroló en una banda musical country, recorriendo los Estados Unidos. En 1972 se dio a conocer ganando el certamen Miss Estados Unidos, lo que la hizo merecedora de representar a ese país en el concurso Miss Mundo, clasificándose entre las 15 semifinalistas. Después de este certamen, Linda Carter, de belleza y gracia indiscutible, también soñaba con ser actriz. Entonces empieza tomando clases de actuación y logra papeles apareciendo en series como Stark y Hodge, entre otras. Pero el papel que la hizo mundialmente conocida fue el de Linda Carter, Mujer Maravilla, transmitida en la década del 70. Papel que desempeñó exitosamente a tal punto que ha sido prácticamente imposible sustituir su rol en la pantalla chica. Y en mi opinión, honestamente, no creo que la encuentren. Sirvió de modelo como el rostro para varias campañas de productos de belleza. Como cantante, ha editado varios álbumes, recibiendo muy buenas críticas por sus composiciones y realizando varias giras de promoción en los mismos. También ha puesto su voz en varios videojuegos. Ha estado casada dos veces, la primera vez en 1977 con su exagente Ron Samuels y la segunda con un abogado de nombre Robert Altman, fallecido en el 2021, con quien procreó sus dos hijos James y Jessica Altman. Tiene una estrella en el paseo de la fama de Hollywood. Actualmente tiene 70 años y se rumorea que volverá a la pantalla cerrando la trilogía de Wonder Woman. Aquí les dejo algunas de sus participaciones en series y películas. Este personaje, representante del género femenino en un mundo plagado de hombres superhéroes, en 2016, cuando el cómic cumplió sus 75 años, fue nombrada embajadora honoraria para la igualdad de género por la Organización de las Naciones Unidas. Pero el título le fue retirado debido a la presión de grupos radicales. Y tú, ¿qué opinas? ¿Veías esta serie? Al igual que yo, ¿piensas que Linda Carter fue quien mejor interpretó a la Mujer Maravilla? Si te gustó el video, déjamelo dicho en tus comentarios, regálame un like y comparte. Gracias por acompañarme y hasta el próximo pasaje.